Por olores de perfumes baratos, por tantas mujeres con la risa burlona, por lágrimas que perdieron su sabor, por noches llenas de soledad en las que mis manos acariciaron mi cuerpo, mi cuerpo lloraba por el tiempo que no volverá. Perdono solo para ti, perdono solo por tu bien, perdono aunque no me lo pediste. Perdono solo para ti, perdono solo por tu bien, perdono aunque no me lo pediste. Por la compasión del aullido del lobo, por los momentos de piedad del viento, perdono del viento que me acarició, por los rayos de mi amor ardiente que cegaron mis ojos y me hicieron tu sombra y por no escuchar el lobo que me mandó irme. Perdono solo para ti, perdono solo por mi bien, perdono a pesar que ya estés lejos. Perdono solo para ti, perdono solo para ti, perdono solo por mi bien, perdono a pesar que ya estés lejos. Perdono solo para ti, 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 perdono solo para ti. Perdono solo para ti, perdono solo para ti, perdono solo para ti, perdono solo para ti. Perdono solo para ti, perdono solo para ti, perdono solo para ti. Perdono solo para ti, perdono solo para ti, perdono solo para ti, perdono solo para ti. Perdono solo para ti, perdono solo para ti, perdono solo para ti, perdono solo para ti, perdono solo para ti. Gracias por ver el video